Strict Tours, yo soy Katy y te doy la bienvenida a Manualidades Strict donde seguimos transformando y creando. Hoy vamos a reciclar la mitad de una lata de pintura y vamos a reciclar trapos, trapos no vamos a llamarle tela porque esto es trapo, todos los trapos que no te valgan para nada podemos usarlo aquí, no tienes por qué tirarlo, vamos a reciclar trapos también, se hace muy fácil, bueno es la mitad de una lata de pintura que yo utilice la otra parte para hacer una lámpara infantil, así es que me gustaría que pases también a ver la lámpara infantil, se hace muy fácil, muy 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 fácil, es muy decorativa, puedes utilizarla para lo que tú quieras porque yo la verdad que no sé para qué usarla, pero se me ocurrió hacerla, puedes venderla, puedes regalarla porque no, o puedes utilizarla para decorar cualquier rincón de tu casa, así es que a mi me gustaría que te quedes a ver el paso a paso por completo, que te suscribas, que me sigas en las redes sociales, que comente, que compartas el video y que me regales un like, los materiales estarán en la descripción del video, así es que yo te dejo con el paso a paso, bien lo que yo voy a reciclar es esta tapa con la que yo hice, esto era de una lata de pintura, con esto yo hice una lámpara y me quedo esto, entonces lo que yo hice fue marcar aquí con un lápiz en este trozo de cartón, un círculo, en donde va a ir montado esto, entonces le voy a poner silicona caliente a todo esto para luego poner pues el trozo de lata de pintura, luego vamos a rematar esto poniéndole un poquito de silicona caliente por aquí por la orilla, luego con el cúter voy a cortar todo el resto que sobra, tengo aquí engrudo casero, esto es engrudo casero, lo que pasa es que está de un día para otro y por eso está así, porque estaba muy espeso, y ahora le voy a agregar un poco de pegamento, luego a esto le voy a agregar un poquito de colorante rojo y después le voy a agregar colorante negro, luego aquí yo voy a introducir un trapo que es bastante grande, era una sábana, y a esto le voy a poner pegamento puro, luego voy a coger el trapo que había humedecido y lo voy a colocar encima de esto de esta manera. Sobre todo vamos a tratar de que este fondo que nosotros hemos puesto tenga la misma firmeza que el plástico, así es que vamos a colocar suficiente tela, ahora tenemos que dejar esto que seque muy bien, ahora que esto lo que tenía en el fondo está casi seco, lo que yo voy a hacer es colocarle otro trozo de tela por dentro, bien teniendo esto seco aquí yo tengo estas mariposas que he hecho con este molde, y este molde yo lo hice en un tutorial de cómo hacer moldes, yo les voy a dejar el link en la descripción del video de cómo hacer estos moldes, yo lo hice de una figura de yeso, entonces lo que yo voy a hacer es decorar esto con estas mariposas, le voy a poner un poquito de pegamento puro por detrás a las mariposas y luego yo las voy a pegar de esta manera, ahora vamos a esperar que esta decoración seque, ahora lo que estoy haciendo es darle un poquito de engrudo casero teñido de negro y también mezclado con pegamento para que esto se termine de endurecer y también de tapar todo lo que no se tapó anteriormente. Ya que se le ha secado el negro que le he dado a esto ahora lo que toca es dar pinceles secos, yo voy a aprovechar esta pintura que ustedes ven aquí, que bueno pues es una pintura que ya se está se ha acabado y bueno está bastante espesa y viene muy bien para dar pinceles secos, así es que voy a retirar el exceso y voy a darle pinceles secos de este tono de pintura a todo esto, ahora es el momento de pintar las mariposas, entonces yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de este tono que es un naranja, entonces simplemente retiramos el exceso y le vamos a dar pinceles secos. Ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos en el cuerpo de la mariposa de cada una de ellas con este tono que es un rojo indígena, también voy a darle unos pincelitos secos de amarillo en estas, en estas partes de aquí que tiene la mariposa para que se distingan un poco, lo primero que vamos a hacer es lavar por completo nuestra lata de pintura y después que la hemos lavado lo que vamos a hacer es lijarla tanto por dentro como por fuera y lo mejor que sea con una lija gruesa. Bien, luego que han lijado, si su envase no tiene esto que tiene este, que usted ven que se hunde, no hay ningún problema, pero como este lo tiene, luego cuando yo le vaya a dar carta pesta se va, la carta pesta se va a despegar, para que no pase esto lo que yo voy a hacer es ponerle un fondo, lo he cortado utilizando este mismo envase y simplemente lo que yo voy a hacer es pegar este fondo con silicona caliente porque así me asegura más que esto se quede bien sujeto, así es que le voy a poner silicona caliente en el fondo y luego voy a colocar este fondo de cartón que he hecho. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle carta pesta a esto y por dentro yo le voy a dar carta pesta fácil que consiste en ponerle primero pegamento puro y luego le ponemos servilleta y por encima le ponemos engrudo casero, esto es para que la servilleta se arrugue y así no tengamos que preocuparnos de que nuestra carta pesta se levante uno. Entonces vamos a ponerle pegamento a nuestra cesta, canasta o lo que sea y luego le vamos a poner la servilleta. Bien, a esto una vez que se ha secado, no antes, tiene que ser cuando se ha secado porque antes de que la idea es carta pesta está muy flexible, incluso con la carta pesta este plástico es muy flexible. Lo que vamos a hacer es ponerlo así, o sea, vamos a voltear nuestra pieza la ponemos así boca abajo, vamos a marcar con un rotulador todo este borde, le vamos a dar un borde un poquito, o sea, vamos a utilizar un rotulador porque así que tenga la punta bastante ancha, porque así lo que va a hacer es marcarnos más o menos dos milímetros más hacia afuera, vamos a cortar esto, si quieren lo pueden cortar dos veces, o si quieren lo pueden cortar una vez, ponerle pegamento puro a la pieza y pegar una encima de la otra y luego recortar estas dos piezas así con el cúter y vamos, y con esto lo que vamos a conseguir es que nuestra tapa sea un poquito más alta. Después que ya tú tienes tu tapa así que tú comprobas que está bien y que ya se ha secado el pegamento, lo que vamos a hacer con esto es hacerle un borde aquí para que haga tope cuando cerremos. Para esto vamos a utilizar una tira de cartón, esta me sobró de un trabajo, por eso ustedes ven que está así, yo la voy a dejar así, la vamos a poner aquí, esta tira de cartón mide aproximadamente centímetro y medio y lo que vamos a hacer es pegar esta tira en todo este borde dejando hacia adentro aproximadamente un centímetro y lo vamos a pegar con silicona caliente, es importante que dejen ese centímetro hacia adentro para que luego pueda cerrar porque esto vamos cuando ustedes ponen esta tira se suele crecer, la pintura hace que esto crezca y luego no cierra, así es que vamos a dejar ese centímetro o puede ser incluso hasta centímetro y medio. A esta tapa le vamos a dar primero una capa de cartapesta normal, esto es para corregir estos bordes y luego le vamos a dar una cartapesta así como esta rústica, bueno si quieren sino si van a hacerle cualquier decoración que no tenga textura pues simplemente le dan una o dos capas de cartapesta normal, yo le voy a dar sólo una capa porque este papel que yo estoy utilizando es muy duro y es muy resistente. Bien ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta tapa, para decorar esta tapa yo voy a utilizar estas piezas que están hechas con porcelana fría, voy a hacer una simulación de una rama, entonces simplemente las voy a colocar, voy a ponerle aquí pegamento puro y luego voy a colocar esta pieza, luego a esta rama yo le voy a colocar hojas, también hecha con porcelana fría y hojas de ésta, simplemente hay que poner la porcelana fría encima de la hoja y ya la tenemos, entonces le voy a poner un poquito así una ramita pequeñita, como que es las ramitas que engancha la hoja, le pongo pegamento a la hoja y luego la coloco, bien y ahora lo que yo voy a hacer una vez que se han secado todas las hojas que le he puesto, como ustedes ven he puesto hojas también por aquí delante, he puesto hojas por aquí y también por aquí y lo que yo voy a hacer ahora es pintar esto con una pintura marrón, bien una vez que ya se ha secado la pintura marrón yo lo que voy a hacer ahora es darle pinceles secos de este tono que es un tono color salmón claro, una vez que esto se ha secado yo le he dado un marrón más oscuro a las hojas para que se vean más, lo que yo estoy haciendo ahora es darle unos unos tonos, unos pinceles secos de un tono color verde pradera, había empezado con otro verde pero no me gustaba el tono que tenía así es que cogido el verde pradera, bien ahora lo que yo voy a hacer es que sin limpiar el pincel le voy a dar pinceles secos de un tono verde limón a todo esto, para finalizar al tronco lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de un tono azugano mezclado con el mismo tono que utilicé de base bien Strictubers hemos finalizado nuestro trabajo del día de hoy como ustedes ven con unas con una lata de pintura podemos hacer un trabajo muy bonito estoy utilizando esta lata de plástico pero si puede también una redonda la puedes reciclar y reutilizar para guardar tus cositas yo la estoy utilizando para guardar mis manualidades, mis trabajos navideños, los adornos navideños pero puedes guardar cualquier cosa en ella bueno nada mis Strictubers recuerden suscribirse si no lo han hecho regalarme un me gusta, compartir el vídeo con al menos 5 personas y decirme que te parece a ti esta cesta con nata de pintura de que color la pintarías tu bueno Strictubers muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por acompañarme en este momentito reciban un abrazo grandote con apretón un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no olviden comentar gracias y Gracias.